La historia basada en el libro La gente más feliz de la tierra de John y Elizabeth Sherrill. La historia basada en el libro La gente más feliz de la tierra de John y Elizabeth Sherrill. La historia basada en el libro La gente más feliz de la tierra de John y Elizabeth Sherrill. La cabeza de un novillo con el ojo lechoso. Caminará con ellos. Y también estaba pensando en otra cosa, que cuando yo sea grande, me case y tenga un hijo, le pondré tu nombre. También se llamará Demos, para que sea un hombre de fe y obediente como tú. Y descubrirá cómo ser la gente más feliz de la tierra. No hay ningún secreto. Te diré John, la verdad es que no importa cuáles sean las condiciones del mundo que nos rodea. Siempre seremos la gente más feliz de la tierra. Entonces, cuéntanos sobre eso. La historia basada en el libro La gente más feliz de la tierra.